Entre los próximos días 13 al 16 de noviembre, la Fundación Fernando Quiñones recupera el tradicional congreso en torno al recordado escritor chiclanero, centrado en esta ocasión en torno a su faceta flamenca. Se trata de una actividad organizada por la propia entidad y el Ayuntamiento, bajo las directrices académicas de la Universidad de Cádiz y el patrocinio de Diputación y del Instituto Andaluz del Flamenco. Dirigido por José Jurado Morales y Alberto Romero Ferrer, ambos de la Universidad de Cádiz, a lo largo de cuatro jornadas se explorará el alcance del flamenco en la obra literaria de Quiñones, sus incursiones teatrales, sus ensayos y sus tareas divulgativas a través de la televisión, las conferencias y otros espacios de la sociedad civil de su época. El Comité Científico del Congreso está constituido por virtudes Atero, Cristóbal Ortega, Francisco Perujo, Juan José Tellez y Nieves Vázquez y entre los intervinientes figuran diversos autores, flamencólogos y profesores familiares del escritor. La inauguración oficial del Congreso tendrá lugar el próximo jueves 14 a las 19 horas y correrá a cargo de Juan Manuel Suárez Japón, catedrático de Geografía Humana de la Universidad Pablo de Olavide, que mantuvo un lazo estrecho con Fernando Quiñones. Bajo el título Fernando estuvo Cuando casi nadie estaba, en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal de Chiclana, se reivindicará su carácter pionero en la difusión y estudio del flamenco, especialmente de Cádiz. El acto se complementará con una actuación de la cantadora Carmen de la Jara que interpretará letras de Fernando Quiñones. Previamente, el miércoles 13, como pórtico a estas jornadas y en el Chiclanero Teatro Moderno, tendrá lugar una actividad lúdica, presentada bajo el título de Legionaria Flamenca, en la que el escritor Juan José Tellez asumirá el papel de Fernando Quiñones para entrevistar de cara al público a uno de sus personajes más queridos, Hortensia Romero, a la que dará vida escénica la actriz Monse Torrent. El viernes 15 y el sábado 16 tendrán lugar las sesiones académicas que se repartirán respectivamente entre la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA en Cádiz y la sede de la Asociación de Amigos Fernando Quiñones, corriendo la conferencia de clausura a cargo del crítico flamenco Fermín Lobatón. Teatro Mediazuela pondrá en escena su versión de la obra El Testigo.